Y con el fin de realizar un intercambio cultural entre México y Guatemala, este día se ha inaugurado en Chimaltenango la Carpa de la Embajada de México en Guatemala. Nosotros nos encontramos ubicados en la Escuela Tipo Federación Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la zona 3 de Chimaltenango, en donde se inauguró la Carpa Cultural de la Embajada de México. Este es un intercambio cultural entre ambos países, en donde de manera diferente los alumnos y las alumnas pueden aprender acerca de la historia, tanto de la historia de Guatemala como de México. En este caso, la ministra Dolores Repetro, representante del embajador Romeo Ruiz, amplio detalles al respecto. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en Chimaltenango. Esta es la segunda sede de la Carpa. La Carpa nace con la idea de transportar cultura, de llevar a los hermanos guatemaltecos una parte de dar a conocer la riqueza cultural, tanto de México como de Guatemala, en la cual encontramos muchas similitudes y muchas semejanzas, pero también muchas diferencias que a la vez nos enriquecen. Esta carpa tiene la intención, tenemos la intención de circularla por los 22 departamentos de Guatemala. Esta es la segunda sede, como mencionaba, la primera. Esta carpa se inauguró con la presencia del presidente Jean Matei, Alejandro Jean Matei, el 17 de mayo de este año en la localidad de Palencia, en el departamento de Guatemala. Nos sentimos, como les decía, muy orgullosos de que Chimaltenango sea la segunda sede. Va a estarse presentando a partir de hoy, martes, hasta el sábado 9 de julio. Está principalmente dedicada a presentaciones para niños. Esto es con la idea de incentivar a los niños, de estimularlos, de hacer que lo que ven aquí sea un detonador, para que el día de mañana ellos puedan, de alguna manera, definir qué es lo que quieren y qué es lo que pueden hacer. La gira se inauguró el pasado 17 de mayo en el municipio de Palencia, en donde asistió el presidente Alejandro Jean Matei, acompañado también del embajador Romeo Ruiz. Esto como parte de la gira que abarcará los 22 departamentos y que estará vigente durante todo el 2022.